Esta semana en Gente Sin Límites conoceremos a un hombre muy emprendedor que practica un oficio poco común en estos días. Don Liborio es un zapatero que se siente muy orgulloso de su oficio. Hace aproximadamente 30 años este hombre inició lo que hoy es su propio negocio. Cuenta Don Liborio que fue una señora quien lo instruyó en esta labor. Yo me hice hace 30 años que vino y me invitó un muchacho a trabajar diciéndome que sí se comía este trabajo, ¿verdad? Pero el muchacho no sabía, no sabía tampoco. A los 15 ya me dejó solo. Después llegó una bendita mujer que para mí es muy bendita, que me enseñó el trabajo este a más de 30 años. Y aquí estoy. Señala que cada zapato es para él un paciente distinto y que muchas personas suelen llevarle no solo un par de zapatos, sino hasta de 10 en 10 pares. Ah, sí, hay veces que me traen 6, 10 pares, el mismo dueño, en una bolsa. Como usted lo ve ahí, ves que ahí vienen varios del mismo dueño. En ocasiones el par de zapatos preferido de alguna persona debe ser llevado al zapatero en busca de una reparación, aunque muchas veces no vale la pena, pero por apego al zapato se hace la reparación. Ama el zapato y entonces como lo ama, lo paga a componer, tal vez para guardarlo, tal vez para tenerlo, rucharlo de vez en cuando. ¿Ves? Porque un zapato como este, es bonito, pero el material que le ponen es muy malo. ¿Ves? Entonces ellos lo pagan a componer. En muchos trabajos que hago veo que no vale la pena, pero el dueño lo ocupa, entonces tengo que hacerse. Señala este zapatero que el principal defecto de los zapatos de hoy en día es la mala calidad de los mismos y que a veces ni siquiera pueden ser reparados. Bueno, es un zapato que sinceramente es cómpelo, úselo y bótenlo, porque son desechables. Y ya ese zapato de ahora es mucho más caro como era antes. El día antes era todo puro cuero. Y usted lo usaba y lo usaba y lo... Se aburría de usarlo y no lo gastaba. Hoy no, hoy es diferente, les repito, es como cogerlo, púntalo, usalo y bótenlo, si no hay quien lo compone. Este zapatero puede reparar casi cualquier zapato para evitar que usted se deshaga de ellos, desde pegar una suela hasta coser por completo un zapato a mano. Es posible en las manos de este zapatero. Bueno, yo aquí lo que me pide el cliente se lo doy. Si es de costura, yo lo hago de costura. Si hay que ponerle un taco, la suela yo se la pongo. La pego y la hago cosilla. De taco. Lo mismo el zapato de trabajo. El zapato de trabajo lo pego y lo hago cosillo. Cuando hay que ponerle la suela también se la pongo. Nos comentó Don Niborio que algunas veces las personas llevan sus zapatos a reparar y los dejan olvidados en su negocio, por lo que tiene casi un museo de calzado. Yo aquí siempre doy un mes para que lo retiren, pero siempre doy otro mes esperando el cliente. Si no, hago la manera de venderlo. Porque ya es un trabajo que me hace falta a mí. A pesar de que es un oficio poco común, es bastante necesario y lleva mucha dedicación. Y muchos no imaginamos el costo que lleva realizar uno de estos arreglos. Los bonitos de ser zapatero para mí, vivo orgulloso de mi trabajo. Por el motivo que hablo con una persona, hablo con la otra. Así tengo mucha amistad aquí. Mis vecinos son muy bella gente. Felicidades a Don Niborio por su empeño y dedicación a esta interesante labor, ya que preserva uno de los oficios que han ido quedando en el olvido de los costarricenses.